hola mis amores espero que estén muy bien y esto muy bien gracias a dios feliz de la vida y agradecida con dios de estar nuevamente con todos ustedes un día más gracias por estar aquí por darle play este vídeo si eres nuevo o no al canal te doy la más cordial bienvenida y espero que disfrutes de esta hermosa familia ok gracias por estar aquí por ver mis vídeos por todos su amor y por todo su cariño y bueno pues les doy la más cordial bienvenida no pasar primero para las bases que son esenciales ok para poder participar en el sorteo y después les voy a estar diciendo vamos a hacer en esta ocasión este sorteo lo quiero hacer en agradecimiento por estar aquí por ver mis vídeos porque eres fiel de este canal para mis suscriptores ok y es un sorteo que voy a hacer de navidad junto con reyes porque se va a extender el sorteo hasta enero el sorteo va a durar solamente un mes bastante tiempo verdad así que tiene que estar suscrito a mi canal eso es vaya pero no hay que decirlo para poder participar tienes que tener 18 años de edad y más mayores de edad solamente ok no quiero ningún menor de edad participando en este sorteo puedes comentar las veces que tú quieras y aquí abajo en los comentarios ponme lo que siempre te pido de dónde me ves que es lo que te gustaría ver en mi canal ok y porque te gustaría ganar este sorteo el sorteo es internacional puedes participar de todas partes del mundo ok y bueno pues por favor activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y puedas verlo trata de compartir este vídeo en tus redes sociales donde tú quieras en donde tú quieras compartirlo ok y otra cosa muy importante mantén las suscripciones visibles para yo cuando saque la ganadora o el ganador y vaya a su canal saber que ahí está mi canal que tú estás suscrito a mi canal ok de todas maneras ahora la cajita de información por favor que ahí te voy a poner todas las reglas las condiciones que necesitas para participar en este sorteo ahora si no me queda nada les voy a empezar a enseñar lo que te puedes ganar y vamos con los regalos que es lo que ustedes quieren ver verdad en esta ocasión yo lo quiero hacer diferente porque diferente para que ustedes escojan y decidan lo que quieren ok ya que yo siempre estoy comprando las cosas por ustedes de mucho cariño con mucho corazón ok con todo mi amor pero decidí que en esta ocasión fuera al revés yo le voy a dar a escoger entre tres marcas de maquillaje ok y de ahí voy a la que ustedes escojan comprarles el un kit bastante variado ok que va incluido de todo un poco un poco rin ok para que tengan como un kit de maquillaje bastante completo y el precio va a ser de 30 dólares pero ustedes tienen que escoger la marca y es una sola marca yo la voy a dar a escoger entre tres y ustedes tienen que escoger una sola no me pueden mezclar las tres marcas entre sí ok entonces en esta ocasión yo les voy a dar a escoger entre la marca el que tiene productos muy bueno ok que es una de mis favoritas wet and wire maquillaje muy bonito y es la verdad otro de mis favoritos tiene cosas muy bonitas otra marca milani que también es uno de mis maquillajes favoritos ok así que ustedes el que salga ganador o ganadora me va a decir un ejemplo bueno entre las tres marcas yo decido quedarme con milani entonces yo voy a ir no a una tienda puede ser walk green puede ser walmart puede ser target y comprarle cosas de milani hasta juntar 30 dólares me mandes tu dirección yo te lo hago llegar a tu casa sin problema me dices no a mí me gusta más la marca wet and wire ok pues yo voy a ir a una tienda que venda wet and wire y voy a buscar productos de wet and wire de todo un poco para que tenga muchas cositas no voy a armarte un kit no bastante como que completico de con 30 dólares y te voy a comprar tus productos de wet and wire y lo mismo con él eso es decisión de ustedes pero acuérdense entre estas tres marcas milani wet and wire o es una sola marca el ganador o ganadora tiene que escoger una sola marca así lo quise hacer en esta ocasión si me funciona si ustedes les gusta esta dinámica lo podemos seguir haciendo ok acuérdense no me vayan a juntar las tres marcas me digan no mandame un poquito de cada una no una sola la que ustedes más les guste entre estas tres una sola así como más emocionante que ustedes no saben lo que van a recibir pero yo les garantizo que voy a mandar cosas de maquillaje de la tienda que yo haya escogido y les voy a mandar el papelito de lo que costó todo para que ustedes vean que si llegó a la meta 30 dólares ok así que bueno si les gusta esto así lo podemos seguir haciendo y si no si no les gustó pues bueno yo sigo improvisando y a ver qué hacemos para el próximo mes espero que les haya gustado gracias por estar aquí yo he estado con mucho cariño para todos ustedes en agradecimiento a todos lo que ustedes me dan yo le quiero devolver un poquito y bueno yo sé que es un solo ganador yo lo siento ahora mismo en estos momentos no puedo tener más de un ganador ok tenemos un próximo tutorial un videoblog una receta de cocina lo que ustedes quieran ok si dios me lo permite el próximo día que sería el viernes chao 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 chao